¿Qué es el convenio de Budapest? La discusión tecnológica no cubre esos temas, no cubre la ciberseguridad, por ejemplo. Budapest habla de cibercrimen, que en el fondo es cómo los países se relacionan para enfrentar el crimen organizado, que son dos cosas muy distintas. ¿Qué es el convenio de Budapest?